Música Mira, en efecto el ayuntamiento no solicitó en este caso el operativo, el retén que está trabajando aquí en la carretera De cierta manera sí genera, yo creo que más que temor, inconformidad y no nada más al turismo, también a los propios habitantes Sin embargo, bueno, en materia de seguridad es una por otra Agradecemos que se preocupen precisamente por poner sus retenes Tal vez tendríamos que hacer algunas sugerencias como autoridades de que se tratara de hacer ese trabajo un poco más ágil Pero bueno, al final de cuentas es una medida de protección que le están generando Yo creo que no al ayuntamiento de Cuatepec ni al municipio de Cuatepec, sino a toda la región Y que bueno, genera opiniones encontradas Para muchos es algo benéfico, para otros es algo molesto Pero cuando aquí viene precisamente la dificultad de ser autoridad Cuando haces, por qué haces y cuando no haces, por qué no haces Definitivamente, bueno, representa esa molestia seguramente para algunas personas Y evitan entonces tal vez venir a Cuatepec con tal de no pasar al retén No, 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 no